Este 20 de marzo, en la portada del direct matin, sale, bueno, Valls, que está en contra del terrorismo. Esto es una cosa absurda. Hollande dice, bueno, que la seguridad es política de derecha. Marielle Ben dice que sí, es política de derecha, aunque yo creo que la inseguridad es política de derecha y de izquierda. Y es más, Hollande, si está en contra del terrorismo, porque claro, habla Valls, Manuel Valls, que es el primer ministro, le habla el nombre de Hollande. Si Hollande está en contra del terrorismo, ¿por qué no entrega a los terroristas de los tres atentados de enero de este 2015? Esa es la buena prueba. De lo contrario, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es lo que él dice, o lo que dice Hollande, que la seguridad es política de derecha. Yo les muestro seguidamente esto, y después les hago el comentario en francés. Ahí lo tiene. Contra el terrorismo, supuestamente, pero no es cierto. Si. Eh, se sabré, se sabré. Eh, di, eh, Valls, Manuel Valls, que, eh, se lo hice contra el terrorismo. Que lo hice contra el terrorismo. Yo ahora pasa, Hollande, Hollande le ha dit, que la seguridad es de la política de aroche. Hoy se hace la derecha, pero también se hace la derecha, la derecha francesa y se hace la política de seguridad, de plus de seguridad por la Francia. Pero no es posible que los divales, que son frappes del terrorismo, y después son para donar a la justicia los terroristas que son a hacer los atentados a Jean-Bierre de 2015. Yo creo que los divales socialistas son desesperados porque gané dos elecciones, por María Le Pen, la selección municipal y el Parlamento Europeo. Y la próxima semana será la selección departamental de Tulemundo, la rubia de María Le Pen, la que ganó esa selección. La selección nacional, porque la Francia ganó, y había muchos problemas en Francia, y el Partido Socialista, Céz Solomón, bla 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 bla. A partir de que lo han entrado, bla 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 bla, y ganó bla 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 bla, y ya se hace dos años y me pasé, que son ante el gobierno, y continúe la bla bla bla. Que John Cura para el Partido Socialista, la John Cura bien a Marine Le Pen, que Marine Le Pen sea la gran etual de la política francesa, que también sea muy capaz de salir de la crisis económica, y de la crisis que se encuentra en Holanda. Y sé, María Le Pen, sé por la defensa de la Iglesia Católica, por la defensa de la Francia, por la defensa de la historia francesa, a Tulemundo, le plé, María Le Pen. Soy Carlos Alberto Acosta Suárez, desde París. Si googleé Chachancho Salomón Persona, voy a salir a Tulemundo de la Red Social, voy a meter a Carlos Alberto Acosta Suárez, para Taché, a Premier Le Pen, a otro intento, defensa de la Iglesia Católica, Evangelio, premio en Francia, proyecto de moral por la paz del Medio Oriente, contra el terrorismo, defensa de la Iglesia Católica. Merci bien a tus. Muchas gracias a todos, y ustedes saben ya, buscar todo por... poner mi nombre separado en todas las redes sociales, pueden agregar María Le Pen, otro intento, Defensa de la Iglesia Católica, Evangelio, Juana de Arco, Jerusalén también pongan. Pongan todas las fuentes que quieran a Virgen por haber, ustedes lo saben. En YouTube hay más de 5.300 vídeos, y ya en YouTube 5.000 durazones vídeos a vuestra disposición. Merci bien a tus. Buen giorné a tus. Buen frío. Guarda. Guarda la hipocresía socialista. Vea la hipocresía socialista.